Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Juan Gabriel inauguró el día de ayer el nuevo estadio de béisbol allá en Ciudad Juárez. Ahí 70 mil personas corearon las canciones del Vivo de Juárez. Vea todo. Noche de fiesta para Juan Gabriel en Chihuahua inauguró con un megaconcierto ante 70 mil asistentes el estadio de béisbol de Ciudad Juárez. Y así invocó la paz para la ciudad que lo vio crecer y donde su madre luchó por sacarlo adelante. Quiero hacer un brindis por la salud, el bienestar y la paz y la tranquilidad de mi tierra, Ciudad Juárez, que es su hogar. Que nunca más, que nunca más y que nunca más vuelvan a interrumpir sus vidas, su paz, su casa, su hogar. Salud, porque así sea. Vida larga, mucho éxito, mucha prosperidad. ¡Y ¡Viva Juárez! Las autoridades le rindieron homenaje y Juanga le cantó y le cantó a los juarenches. No, es genial, genial, genial. Luego, pues, entrada gratis, venir a verlo después de tantos años que no lo habíamos visto, es algo genial. Él es el número uno. ¿Llamamos a Juan? Lo amamos, yo lo amo a Juan Gabriel. Que es el artista más grande, que amo su música y que Dios lo bendiga, que lo queremos mucho. También bailó y zapateó. Su amiga Mariana Soane fue parte de la noche de Juanga y no solo le cantó, le bailó, lo abrazó y hasta lo besó y en la boca. Para no lo cuenten bien, Ángel Pérez Merchant, Karen Otres. Mira, el señor Juan Gabriel es un profeta en su tierra. Es un cuate que la gente, a pesar de que no nació en Juárez, nació en no sé dónde. En Michoacán. En Michoacán. Él es, pues, se hizo en Juárez, ¿no? Y ama Juárez y lo ha defendido y demás. Y dicen que en esta inauguración, vamos a Noa, 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 Noa. A ver, ¿cómo dice? A ver, gobernador César Duarte, quiero aprovechar para decir, una señora que me robaron mi camioneta y no me la han regresado a Volanderra. Vamos al Noa. ¿Cómo? O sea, la señora del público. Una señora del público, Juan Gabriel, no sé en qué canción le pasa, él sale en las críticas, le pasa el micrófono para que cantara y dice, aprovecho para decirle a Noa. Bueno, es que Ciudad Juárez, todo lo que pasa, imagínate cuánta gente necesita, tiene esa necesidad de decirle a sus autoridades. Pues ya no tanto, Maguicha, gracias a Dios, no lo hemos visto, ha cambiado mucho. Va mejor, ¿eh? Sí, sí, mucho mejor. Ahorita Juan Gabriel brindó por el nuevo Juárez, lo hizo también Alejandro Fernández, lo hizo también los de Bronco, que ahora se llaman como... El trono de México, no, el gigante de América. El gigante de América, ellos también cuando fueron allá, todos los artistas que están yendo, están diciendo precisamente eso, Juárez es otro Juárez. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos.